¿Cuál es el calor de las compañeras y compañeros? Estuvo fría la noche, pero el calor de las compañeras y compañeros ha hecho que todo sea un poco más agradable. Sí, tal cual vos decís, nos llegó un comunicado de uno de los bloques del Consejo Deliberante diciendo que el viernes iban a hacer una reunión, que no era necesario que convoquen a una nueva reunión del Consejo Deliberante porque iba a haber una... digo, en la interna del Consejo, ¿no? porque ya nos íbamos a juntar con la Defensora del Pueblo, la Subsecretaría de Trabajo y que... bueno, que iba a haber una reunión, por supuesto, no la hubo. ¿No se concretó esa reunión? No se concretó. No, no, no. ¿No se concretó? Sí, hemos tenido muchas adhesiones de gente que se ha acercado, pero acá lo que... Fíjate vos, inclusive dentro de las 48 personas ha habido una de las personas que era una técnica que tenía un cargo que podría decirse político y que dijo que si se... como para liberar y allanar el camino, dice, bueno, si los reincorporan, yo no me reincorporo. Innecesario, por otra parte, porque era una técnica, pero de igual manera lo ofreció. Acá las compañeras y compañeros no tenían cargos de funcionarios políticos. Una cosa es ser funcionario y otra cosa es la contratación como planta política. De hecho, no todos tuvieron esa figura. Es una figura laboral. Los talleristas, por ejemplo, dentro de las compañeras y compañeras había compañeros de electricidad, sereno, maestranza, administrativo, en políticas sociales. Bueno, y habían pasado a planta con total... con el proceso normal. Acá lo que discuten las resoluciones es el ingreso, pero del año 85 hasta acá solamente en cuatro oportunidades se ingresó a la municipalidad. Yo tengo 39 años en la muni, o sea que te lo puedo contar. En cuatro oportunidades se ingresó por concurso, el resto se ingresó por una resolución. Muchos a través de lucha, muchos a través de designaciones y solo en cuatro oportunidades a través de concurso, de ingreso a la municipalidad. Acá lo inédito tiene que ver con el despido. Esa es la discusión. Que el despido se hace sin sumario. Se hace de una manera compulsiva, sin sumario, caprichosamente ilegal. Entonces, pero además, lo que nosotros decimos que se trata de una persecución política porque, digamos, ellos atacan a este grupo y hay otro grupo que ingresó en las mismas condiciones que no fue despedido. Entonces, por eso decimos que se trata de una persecución. Las compañeras y compañeras están siendo rehenes políticos justamente por eso. Entonces, necesitamos que el Ejecutivo salga de este silencio, elimine sus egos, canalice las peleas que tenga con el gobierno anterior de la manera que quiera, pero no a través de despedir a las compañeras y compañeras. La compañera es del grupo la que tiene más antigüedad, 22 años de trabajo en la municipalidad. En diferentes situaciones, ley 21-28, programas, bueno, todas las que se inventaron, estuvo en todas. Había logrado en un momento que le dieron un contrato. Imaginate después de 22 años, le dieron un contrato. Bueno, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir, por favor, el año pasado? Bueno, vos sabés muy bien qué pasó el año pasado, la situación de crisis, el gobierno nacional, despidos por todos lados, inflación que supera el 50%, a nivel provincial, despidos en todo el comercio, petróleo, a nivel local, ¿cuántas, vos sabés, vos hiciste la cobertura de cuántos negocios cerraron? ¿No es así? No es así. Ingresan 48 personas en una situación, en un contexto de exclusión, de despidos, era la posibilidad de generar fuentes que ni siquiera le significaban al Estado municipal nuevas erogaciones. ¿Por qué? Porque ellos ya venían, o sea, lo que cambia es su situación laboral nada más. Está bien, José Luis. Permitime salvar a Gaby. Bueno, lamentamos lo que está pasando, lo que están pasando, ¿no es cierto? Y esta medida extrema que han llevado a encadenarse realmente no es nada agradable, ¿no? Bueno, como está, fortalecida seguramente con el apoyo de los compañeros, del sindicato. Pero contame un poquito, Gaby, tu historia. Algo ya reflejó José Luis. ¿Cuántos años prestando servicio? Yo hace 22 años, que trabajo el 5 de marzo, cumplo 22 años trabajando dentro de la municipalidad. Empecé por los planes de 15 días en la época de Bravo. Así que he pasado por todas las etapas del programa de 1998, Gente de Hogar. Todas las que han surgido en esta ciudad. Así que hace 8 años que estoy en un contrato en el cual los solicité yo porque necesitaba operar a mi hijo por la obra social. Así que me dieron la posibilidad de tener un contrato político, de administrativa. Siempre estuve de administrativa. Y después, hace 8 meses que estoy, digamos, 6 meses de contrato y hace 2 meses que estoy en planta permanente. Así que era una posibilidad, estoy construyendo mi casa. Tengo a mi esposo que tiene que usar un aparato de oxígeno porque tiene un usado severo. Así que era la oportunidad de, o como quien dice, lo sentí en ese tiempo como un agradecimiento, digamos, de todo lo que pasé. Así que, y hoy que te lo vengan a arrebatar de esa forma, la verdad que no es nada bueno. Pero bueno, acá estoy fortalecida. No voy a dejar de luchar hasta que me devuelvan mi laburo. No voy a aceptar ningún contrato, solamente mi planta permanente. Porque yo sé que me lo gané dignamente. Así que, ahí y acá estoy, la voy a luchar hasta la última y no me voy a desencadenar hasta que aparezca el intendente. Se entiende perfectamente. Gaby, vos en tus pensamientos, en tu corazón, pensabas que si iba a llegar a esta situación, ¿vilumbrabas algo, te agarró de sorpresa? No, la verdad que nunca pensé que iba a estar en esta situación. Incluso no fui notificada ni nada. Yo seguí el lunes 27 a pasar la tarjeta y estaba bloqueada. Así que, sin previo a ninguna notificación ni nada por el estilo. Así que, fue algo sorpresivo para mí. Está bien. Bueno, te deseamos lo mejor y que haya un punto de encuentro, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, que es la cara porque están siendo condenados delante de la sociedad, más que nada, porque tenemos, gracias al sindicato, que tenemos el apoyo de ellos, el apoyo de muchos compañeros de trabajo, de la misma sociedad, que anotro estuvieron hasta las 2 de la mañana acercándose gente. Así que eso nos fortalece más y sé que no estoy equivocada en lo que estoy haciendo. Bueno, muy bien. José Luis, no quiero sacarte mucho tiempo, pero permíteme hacerte dos o tres consultas que están relacionadas quizás al comunicado que emitieron desde ATM y sabemos que, por tu sinceridad, no le escapás a ningún tema. En uno de los puntos mencionás que, indudablemente, es una lucha política entre un sector que se va y otro que llega y donde aclaran de que el sindicato está ajeno a eso. ¿Por qué lo aclaran? Porque había algunos trascendidos precisamente que te vinculaban con reuniones con el sector que se fue. Te lo pregunto con todo respeto. Sí, por supuesto. Y es bueno aclararlo. No, pero, a ver, en primer lugar, yo me puedo reunir con quien quiera. O sea, no tengo ningún inconveniente en reunirme con quien quiera. De igual manera, esa reunión no existió. Si vos leés lo que pone, dice, primero se reunieron en tu casa, dice, se reunieron en la casa de Sadi y después fueron a lo de Calabro. Es decir, qué necesidad de movilizarnos de un lugar a otro. Es decir, ¿para qué vamos? Que hacía frío en mi casa. Bueno, es una tontería. No importa. De igual manera, también han dicho otras barbaridades peores. No, este, peores que esas. Eso no tiene importancia. Este, además, la vinculación no tiene que ver con esto, sino porque siempre han mencionado que el sindicato estaba cercano. Tampoco es cierto. Nosotros, este sindicato, yo hace cuatro años que estoy en la conducción, este sindicato justamente ha mantenido una postura de, no te voy a decir de neutralidad, porque la neutralidad no existe. Lo que sí cada uno ha tenido su posición política y justamente yo no estaba en ese espacio. Así que, es, las acusaciones son absolutamente infundadas y cuando hemos tenido que reclamar ante el Ejecutivo, lo hemos hecho. De hecho, vos cubriste cuando nosotros estuvimos en la ruta, manifestándonos y eso. Es válida. Y eso. La aclaración, pero como medio de prensa correspondía. No, pero estoy muy bien. Hacerla para que no quede en duda. José Luis, cuando comenzó uno de los primeros días del conflicto, que, donde empezó ya a tomar medidas más enérgicas, nos concediste una entrevista precisamente con otras compañeras en el interior del Palacio Municipal y mencionaste que estaban todos los sindicatos que representan a los municipales. Te pregunto desde el desconocimiento. Observamos que únicamente está ATM. ¿Qué es lo que pasó en el camino? Está bien. Cabe aclarar que en ese momento estaba solo un sindicato, no todo. Yo no dije todo. Solo mencioné que UPCN participó en alguna reunión con nosotros y después no vino más. Así de simple. Yo creo que a nosotros no nos tienen que preguntar por qué no acompañan ellos la lucha. Yo creo que hay que preguntarle a ellos por qué no están acompañando la lucha, porque acá se trata de compañeras municipales. No importa si son afiliados o no son afiliados. Acá se trata de pérdida de derechos, se trata de la estabilidad laboral. No se trata de que si los compañeros fueron punteros o no fueron punteros, cosas que no es cierto por otra parte. Entonces, no se trata de eso. Acá se trata de derechos laborales, de estabilidad laboral. Lo que nosotros creemos es que las compañeras y compañeros municipales todavía no han tomado dimensión de esta situación que podría significar, no digo que signifique una revisión de todo hacia atrás. Está bien. Claramente. Y ahí si toman esta decisión, ¿por qué no podrían tomar todas las decisiones de la gente que ingresó hasta el año 85? Perfecto. Bueno, última pregunta. Otro de los puntos hace mención de que compañeras o quizás compañeros que estaban en la lucha han firmado contratos, se han aceptado una propuesta municipal. ¿Podés mencionar algo al respecto? Sí, claramente lo puedo mencionar. Hay compañeros. A la compañera, mira, yo para que povalore la dignidad de la compañera. Digo, no cuestionamos lo que hicieron los otros compañeros. pero de hecho en todas las reuniones que hemos tenido le hemos dicho a las compañeras y compañeros que tienen la libertad absoluta y nadie va a ser juzgado por eso de hacer lo que su conciencia y su corazón y su realidad les permita. Entonces, nosotros no objetamos lo que las compañeras y compañeros tomaron la decisión de aceptar un contrato. Lo que sí les puedo decir que esto representa una violencia real, simbólica cuando le hablan a los compañeros y le dicen en otras palabras no se lo dicen así pero le dicen mirá, vos que tú estabas en planta permanente ¿por qué no aceptás un contrato temporario? ¿Te parece a vos? Pensá en tus hijos pensá en el alquiler pensá en lo que le vas a dar de comer eso no es amedrentamiento la compañera te lo puede decir porque a ella se lo hicieron. ¿me entendés? Entonces eso es amedrentamiento eso eso es violencia claramente es violencia claro a veces la violencia cuando está naturalizada en tu corazón y la decís capaz que hasta no te das cuenta pero eso es claramente violencia denunciable además denunciable la compañera te lo puede ampliar si vos querés a ella le hablaron le dijeron pero mirá pensá en que necesitas la mutual pensá en todo eso claramente no la verdad que es muy cierto lo que dice Sadie yo la semana pasada he estado toda la semana recibiendo llamado tanto de Guillermo Sánchez como la señora Aragón la cual me ofrecían un contrato por 6 meses y que yo le discutía que no porque yo ya estoy en planta le digo yo no voy a renunciar a mi planta que tanto me costó me decían pero pensá en tus hijos pensá en tus cuentas pensá de nosotros te conocemos de hace años no yo no voy a aceptar le digo yo voy a luchar hasta lo último pero mirá que es la última oportunidad que estamos dando no me importa yo quiero mi planta permanente en la cual antes de hacer este encadenamiento me acerqué a la policía hice una exposición y ahí quedó asentado también todos los llamados telefónicos que me habían hecho y en la cual yo estoy preparada para esto yo no pensé muy bien lo que estoy haciendo así que psicológicamente estoy bien preparé a mis hijos porque esto todo es un preparamiento anterior a todo esto así que tengo la denuncia la exposición hecha en la cual por decisión propia decidí encadenarme y en la cual le pregunté a mi compañero si le estaba seguro porque yo no sabía que él se iba a encadenar incluso nadie sabía que yo me iba a encadenar así que por eso digo que la verdad que es un gran compañero de lucha y acá estoy y la voy a luchar y no voy a aceptar solamente voy a aceptar mi planta permanente así que no agradezco la posibilidad de la entrevista bueno José Luis lo digo como ciudadano de Zapala ojalá en el día de la fecha martes haya un punto de encuentro hay entidades en Zapala lo mencionaste igual al comienzo de la nota que tendrían que estar mediando si se quiere no digo de salir abrazados pero bueno que se llegue a un punto de encuentro acá se trata de una cuestión pareciera que de ego es decir ellos están pensando en quien tiene la razón y quien no la tiene acá lo que no entienden es que acá no hay cuestiones personales ¿me entendés? no acá no se trata de cosas personales acá se trata de trabajo acá se trata de derechos conquistados y esto a resolución representa pérdida de derechos y mañana reincorporan a los compañeros seguimos trabajando si cuál sería lo hemos hecho con el ejecutivo anterior después de esa lucha tremenda que tuvimos en la ruta hicimos los concursos trabajamos en la antigüedad digo conseguimos un montón de cosas trabajando este digo a la par digamos no ni casados cuando fuera necesario reclamar se hizo así tiene y así tendría que ser bueno que ande todo bien esperemos que se llegue a un punto de encuentro gracias muchas gracias 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 Gracias.